Hola queridos apoderados y apoderadas de Kinder, soy la tía Maylin y el día de hoy les hablaré del libro Caligraphics, trazos y letras número 2. Este texto está organizado en tres ejes de aprendizaje que favorecen el desarrollo de la lectoescritura, basados en los aprendizajes esperados del núcleo del lenguaje verbal de las bases curriculares de educación parvularia. Además, posee un enfoque lúdico y contextualizado. Sus contenidos se han organizado de manera secuencial de menor a mayor complejidad, resaltando el rol activo que deben tener los niños como protagonistas de sus aprendizajes. Cada eje está caracterizado por un color. Verde, iniciación a la escritura. Este eje contempla actividades orientadas a desarrollar la coordinación visomotora. Incluye actividades con diferentes tipos de trazos, según direccionalidad y ejercicios para la escritura de vocales, siguiendo puntos de referencia. Naranjo, comunicación oral. Estas páginas trabajan el desarrollo de la capacidad de comunicar información sencilla en forma clara y comprensible. Se trata de fomentar la escucha atenta y la comprensión de mensajes simples, incrementando el vocabulario y asociando palabras por su significado. Azul, iniciación a la lectura. Este eje contiene actividades orientadas a desarrollar la conciencia fonológica, la identificación de vocales y de diferentes tipos de textos. El libro Lógica y Números junto a trazos y letras número 2 cuenta con marcadores que otorgan experiencias interactivas y de realidad aumentada, mediante el uso de la aplicación PlayQ. ¿Cómo acceder a la aplicación y utilizarla? Primero, veremos cómo se realiza con el libro Lógica y Números que ya trabajaron la semana pasada. Lo primero que deben hacer es ir a la contratapa y buscar el sello plateado para rasparlo. A continuación, descargar la aplicación PlayQ desde sus celulares, crear un perfil, ingresar el código, luego les llegará un correo electrónico para activar la cuenta y listo. Ya pueden comenzar a utilizar la aplicación enfocando los marcadores que aparecen en cada página. Lo mismo deben realizar con el libro Trazos y Letras número 2. Raspan el sello plateado, obtienen el código y una vez que tengan descargada la aplicación, deben enfocar con el celular los marcadores que aparecen en el libro y realizar las actividades en realidad aumentada. Volviendo al libro Trazos y Letras número 2, debemos comentar que como todo texto trae un índice, separado por ejes y las páginas que se trabajan en cada uno. Lo primero que deben realizar los niños y niñas antes de comenzar a usar el libro es completar la página donde deben escribir sus datos personales. La idea es que puedan escribir algunos datos en forma espontánea, como por ejemplo el nombre y la edad. Los otros datos usted los puede copiar para que ellos puedan transcribir. En la parte superior izquierda encontramos el aprendizaje esperado, vale decir, lo que se espera que el niño o niña logre. En la esquina superior derecha hay un espacio donde deben escribir la fecha en la cual realizan la actividad. Es muy importante que usted la copie en una hoja para que el niño o niña la pueda transcribir. En el centro encontrarán la experiencia de aprendizaje, que es la actividad que van a desarrollar. En la parte inferior izquierda encontrarán los íconos de la actividad, por ejemplo, observar, pintar, recortar, entre otros. Luego encontramos las instrucciones. Es muy importante que en esta parte vayan trabajando de a poco, debido a que en algunas actividades hay más de una instrucción, por lo cual los niños se pueden confundir. Entonces la idea es que ejecute una instrucción y luego pase a la siguiente hasta completar la actividad. Espero les haya quedado claro en qué consiste este texto y cómo utilizarlo, debido a que es un gran apoyo pedagógico para nuestros niños y niñas. Les mando un abrazo y nos encontramos en un próximo video. ¡Gracias!